Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Yo voy a leer este pasaje, quiero que me proyecten allá, para abundar un poquito más. No voy a predicar todo lo que yo quería decir, porque Dios dirigió así. No quiero añadir más. Quiero que proyecten allí, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 18, comenzando con el versículo 30. ¿Me ayudan con eso? ¿Así ahorramos tiempo? Este es el incidente de Elías en el Carmelo. Yo no voy a leer todo el capítulo que ustedes conocen. ¿Ahorramos tiempo? Ya ustedes saben lo que pasó con Elías, como por el Espíritu de Dios retó a los profetas de Baal y de Acera. Y manifestó a Israel que habían dejado al Dios verdadero por los dioses falsos y que habían violado el pacto que la nación tenía con el Señor cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Después que los profetas de Baal y de Acera, los 450 de cada, eran dos grupos, trataron de que descendiera fuego del cielo, a consumir la ofrenda. Nada, nada sucedió y Elías aún se burlaba de ellos. Y cuando vino el turno de Elías, vamos a leer esto. Desde el 30, unos versículos hasta que yo diga hasta acá. Dice, entonces, dijo Elías a todo el pueblo, acercáos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba como arruinado. Seguimos, después volveremos al 30. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será su nombre. Hay que estar recordando el pacto. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieron dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y le puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo. Noten la palabra se acercó, llamó al pueblo acérquense. Ahora es Elías el que se acerca. Se acercó el profeta Elías y dijo. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y que yo soy tu siervo. Y por mandato tuyo, por mandato tuyo. He hecho todas estas cosas. Por mandato tuyo. Respóndeme, Jehová. Respóndeme. Para que conozca a este pueblo. Que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es el propósito del altar. Cuando hay extravío. Volver el corazón del pueblo a Dios. Vamos al versículo 30. Por favor. Entonces Elías dice. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Acercados a mí. Acuérdense que el pueblo estaba distanciado de Dios. Espiritualmente. Por eso. Ese verbo. Acercarse. Que llama al pueblo a acercarse. Y después en la hora del holocausto se acercó a él. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová. Que se había arruinado. Esta palabra arreglar. Otras versiones traducen. Y reparó. Y reparó. El altar que estaba arruinado. Y es interesante porque la palabra hebrea. Ese verbo arruinar. Significa tirar hacia abajo. En pedazos. Esa es la idea. De donde procede. Esa palabra harás. Una raíz. La raíz primitiva. De esa palabra. Tiene esa implicación. Tirar hacia abajo. O destruir. Tirar hacia abajo. En pedazos. Así que el altar de Jehová. Lo habían tirado. Y se había vuelto pedazos. Esa palabra se traduce también. Como ya se traduce. Ya arruinar. Estaba arruinado. Significa romper. Significa romper. Destruir. Derribar. Desbaratar. Desboronar. Así estaba el altar. De Jehová. Desboronado. Destruido. Tirado hacia abajo. Y tomo este pasaje de la Biblia. Porque este pasaje. Nos habla. De la historia. Del trato de Dios. Con la humanidad. Con el pueblo de Israel. Y aún con nosotros. Ustedes saben. Y voy a ir. Así por toda la escritura. Déjenme la porción ahí. El altar. Representa. Nuestra relación con Dios. El altar. En lo personal. Es el corazón. Por toda la Biblia. Le dedico un segmento. En el libro. Hablar de eso. No me voy a detener mucho. En esto. Porque tengo una intención. Cuando. Se restaura. La relación. Con Dios. Es porque. Primero. Se restauró el altar. Cuando se daña. La relación con Dios. Es porque. El altar. Se vuelve pedazos. Se tira. Se destruye. Se desborona. Y esa. Ha sido la historia. De. De la humanidad. En su relación. Con el Señor. Comencemos. En el Génesis. No voy a. A leer textos. Ustedes conocen el Génesis. Capítulo 3. Desciende Dios. Confronta a Adán y a Eva. Y entonces viene el castigo. Que ustedes saben. El castigo a Adán. El castigo a Eva. La excusa de Adán. Adán se esconde. En el 321. En el 321. Del Génesis. Dice que Dios. Dice que Dios cubrió. A nuestros padres. Con piel. Aunque la Biblia no lo dice. Si usó piel. Es porque hubo. Hubo un sacrificio. De un animal. Aunque la Biblia no lo dice. Yo creo. Que posiblemente Dios. Instruyó a Adán y a Eva. Para que hicieran un sacrificio. Y cuando hicieron el sacrificio. Del animal. Dios entonces. Cogió la piel de ese animal. Y los cubrió. Ya que ellos se querían cubrir. Con hojas de higuera. Entonces. Termina el capítulo 3. Dios diciéndole. Dice que Dios. Los sacó a los dos. De su presencia. Para que no tengan acceso. Al árbol de la vida. Y los saca. De su presencia. Cumpliendo lo que dice Pablo. En los romanos. Que fueron destituidos. De la gloria de Dios. Dios los sacó de allí. Termina el capítulo. El capítulo. El capítulo 3. Y vamos a decir. Que el altar. De la humanidad. Estaba en ruina. Que yo digo. El altar. De la humanidad. En la representación. De nuestros padres. Estaba en ruina. En otras palabras. La relación. Entre Dios. Y el hombre. Estaba en ruina. El pecado. Dice. Isaías 59. 2. Hizo separación. Entre nosotros. Y nuestro Dios. Hubo un abismo. De separación. Amados. Entonces. Escuchen. Que el pecado. El pecado. Se interpuso. Como obstáculo. En la relación. Y quiero que ustedes vean. El contraste. Entre. Entre. El pecado. Que separa. Y el altar. Que une. El pecado. Que separa. El altar. Que une. Amén. En la cruz del Calvario. Jesús hizo pecado. Por nosotros. Y en ese momento. Cuando se hizo pecado. Por nosotros. Aunque no hubiera hecho pecado. Dios se distancia. De él. Y él pega el grito. Y dice. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué tú me has desamparado? Simultáneamente. Simultáneamente. Que el pecado. En Jesús. Porque lo tomó. En lugar de Adán. Y de nosotros. Lo distanció. De Dios. Hasta pegar el grito. No puedo vivir sin ti. Desde la eternidad. He estado contigo. Nunca me he separado. Este es el mismo infierno. ¿Por qué me ha desamparado? Y Jesús sintió. Lo que debe sentir. Cada pecador. Por haberse separado. De Dios. Pero. Simultáneamente. Que Jesús estaba. Haciéndose pecado. Simultáneamente. Estaba en el altar. Noten ustedes. Ambas cosas. Pecado y altar. Se juntan. En la cruz del Calvario. Oiganlo bien. En la cruz del Calvario. Revelación. Se junta el pecado. Y el sacrificio. Cristo se hace pecado. En ese momento. Por nosotros. Y Dios se separa de él. Pero simultáneamente. Por su vida perfecta. Estaba haciendo expiación. Por nuestros pecados. Presentando su vida. Dios. Amén. Gloria a Dios. Y en ese momento. Que Jesús. Representando. La separación. De lo que hace el pecado. Con Dios. Haciéndose pecado. Fue distanciado. Mostrando que la humanidad. El grito de la humanidad. En él. ¿Por qué nos ha desamparado? Y es obvio. La respuesta. No era una pregunta retórica. Dios estaba separando. Porque el hombre se había separado. Y el pecado produce separación. Porque Dios es santo. Y no comulga con el pecado. Pero simultáneamente. Pero simultáneamente. Como el pecado. Se restaura. En el altar. Con una ofrenda. Cristo se hizo pecado. Por nosotros. Pero fue. Se presentó como ofrenda. En expiación. Por nuestros pecados. El que no tenía pecado. Por nosotros. Se hizo pecado. Para que ahora. Nosotros fuésemos hechos. Justicia de Dios en él. Entonces. Jesús. Llevando el pecado. De toda la humanidad. Y tomando la separación. Lo que nos separó de Dios. Fue sepultado. Ahí enterró. Toda la separación. Toda la condenación. Toda la vergüenza. Del hombre. Y al tercer día. El padre. El padre. Desde que Jesús. Dijo. Padre. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu. Al padre. El padre. Comenzó. Un escrutinio. Y de ese. Hizo así. Y se fue. Al momento. Que Jesús. Fue concebido. En el vientre de María. Todo. El tiempo. De la gestación. En el vientre. Cuando nació. Y lo siguió. Treinta y tres años. Examinó. Exaustivamente. De acuerdo. A. A. Al escrutinio. Al examen. De la justicia. Divina. Y entonces. Llegó Jesús. El padre. Pasó por. El padre. De los treinta y tres años. Lo analizó. Lo analizó. Lo analizó. Lo analizó. Lo analizó. Lo analizó. A Jesús como hombre. Y él conoce a Jesús como Dios. A Jesús como hombre. Es representante del hombre. Lo miró. Lo miró. Y lo. Y trajo. Trajo el escrutinio. Lo que decía David. Señor. Escudriñame. Ensállame. Pesa mi corazón. Así. Así se expuso Jesús. En el lugar. De todos nosotros. Y entonces. El padre. Hasta el momento. Que Jesús dijo. Consumado es. Padre. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Ahí. Hasta ahí. El padre. Examina. Y cuando vio la perfección. Del sacrificio. De la ofrenda de Jesús. Mandó al ángel. Con su poder. Que proclamó. En la tumba. El domingo. Por la mañana. Jesús. De Nazaret. Tu padre. Te llama. Tu no puedes permanecer en el sepulcro. Porque el sepulcro es para los pecadores. Y en ti no había pecado. Así que te vomite el seol. Y el seol lo tiró. Y dijo. Juan. Y tiró a Jesús. Porque su santo. No vio corrupción. Salmo 16. Su santo. No vio corrupción. Predicación apostólica. Su santo. No vio corrupción. El sepulcro. No vio corrupción. Un cuerpo se descompone. Antes de 24 horas. Jesús duró 3 días. Y su cuerpo no se descompuso. Porque la descomposición. Viene por causa del pecado. Y en él no había pecado. Él se hizo pecado. Pero en él no había pecado. Aleluya. Amén. Amén. Y en la cruz. Es el altar de Dios. Es el lugar de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. Reconciliándonos con Él. Cristo tomó en la cruz. La mano de Dios. Con su diestra. Y con la izquierda. La mano del hombre. Y las unió. En un vínculo de unión indisoluble. Nadie podrá separarnos del amor del Padre. Porque fue el Hijo que nos unió con un altar y una ofrenda. La redención es el resultado de un altar y una ofrenda. La redención es, amados, el resultado de un altar y una ofrenda. Los hombres por el pecado se distancian. Y por la ofrenda y el altar se acercan. Acercaos a mí. Y cuando Elías iba a hacer sacrificio se acercó y le dijo. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muéstrales a este pueblo que tú eres Dios. Pero segundo, que tú vuelves sus corazones a ti. Por ya Dios. ¿Cómo? A través de la ofrenda. Porque el fuego descendió del cielo y consumió la leña. Consumió las piedras, todo. Acuérdense, amados, que el altar tenía doce piedras. Una piedra representando el corazón de cada tribu de Israel. Doce piedras. Acercaos a mí. Por el altar nos acercamos al Señor. Vuelvo al Edén. Termina el capítulo tres. Los hombres salen de la presencia. Y el capítulo cuatro comienza. Ahí mismo termina el tres. Sacando a los dios. Y el cuatro comienza hablando de la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel. Representando a la de Cristo. Como diciendo, la ruina del altar de la humanidad. Y ahí estaba Abel. Ahí estaba Abel. Pero el diablo a través de Caín mató a Abel. Mató al adorador. Mató al sacerdote. Y diez generaciones después. Dios levanta a otro sacerdote del mismo linaje llamado Noé. Que hallo gracia ante los ojos de Dios. Y ustedes saben, la historia de Noé. La humanidad fue destruida con las aguas. Cuando Noé termina. Y Dios lo saca del arca. Capítulo ocho al final. Dice que Noé cuando salió. Hizo un altar a Jehová. Y tomó de los animales limpios. Hizo sacrificios al Señor. Hizo un sacrificio. Y dice la palabra. Que Jehová olfateó. Dice que olfatiza Génesis. Pero no tengo tiempo para leer. Olfateó. Ese sacrificio, amados. Ese sacrificio fue hecho por toda la humanidad. Noé entendido. Guiado por el Espíritu dijo. Cuando salió y vio los escombros. Árboles en el piso. Madera por todas partes. Todo tipo de muebles y cosas. Todo lleno de escombros. Y de basura a la tierra. Y él es un espacio entre los escombros. Y hace un altar a Jehová. De expiación. Y Dios olfatea. Acuérdense. Que. En diez generaciones. La tierra estaba llena de violencia. Y el. Y el designio de cada pensamiento. Era hacia el mal. Y le pesó a Dios. Haber hecho un hombre. Hombre sobre la tierra. Así que. Ahí otra vez. Está deteriorada la relación. Y Noé hace el sacrificio. Levante el altar. Dios olfatea. El pecado trajo. Separación. Pero no hubo arrepentimiento. Hubo destrucción. Ahora este hombre de Dios. Entendido. Lleguado por el Espíritu Santo. Hace un altar. Y dice la palabra. Que Dios. Olfateó. Y. Y se agradó. Con la ofrenda. Y el altar. Y que hizo Dios. Dios entonces. Bendijo a toda la humanidad. Capítulo nueve. El capítulo ocho. Termina. Dios. Diciéndole. A. 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 Noé. Nunca más. Voy a destruir. Me voy a hierar de esa manera. Con el hombre. Entonces. Dios dijo. Siempre va a haber. Las cuatro estaciones. Gloria a Dios por Nueva York. Que tenemos a las cuatro estaciones. Así que no. No usted esté quejándose del frío. Diga. Gloria a Dios. Es promesa de Dios. Por el calor. Bendito sea Dios. Por la primavera. Bendito sea Dios. Por otoño. Bendito sea Dios. Porque las cuatro estaciones. Son señales de la misericordia de Dios. A una humanidad que no se lo merecía. Capítulo nueve. Dios aparece. A. Noé. Y le dice lo mismo que a Adán. Adán me falló. Yo comienzo contigo. Enseñoréate. Llena la tierra. Yo te. Te doy dominio sobre los animales. Lo mismo que le dijo a Adán. Y comienza de nuevo. Y dice. Y termina en Nueva diciendo. E hizo Dios un pacto. Con Noé. Entonces dice. En ese pacto. Que por amor. Por ese sacrificio. Por el altar. Dios no se va a ir de esa manera. Con la humanidad. Ahí. Hay una vez más. El altar. Es el instrumento de Dios. Para acercar a Dios. Para que haya misericordia. Usted puede ir por toda la Biblia. Y usted va a ver lo mismo. Puedo citar. Puedo citar. Cuando. Cuando. El caso de. El caso de David. Recuerdan ustedes. Lo narra la primera de Samuel. Y también segunda de Crónicas. Cuando David hizo el censo. Hay dos narraciones. Una que dice. Que Israel había pecado. Y Dios incitó a David a hacer el censo. La otra versión dice. Que David había pecado. Y que el diablo había incitado a David a pecar. Ambas cosas. Es lo mismo. Porque cuando Dios se retira. Le da lugar al diablo. Para él hacer lo que quiere. Y el Señor se echó a un lado. Dios estaba enojado con Israel. Y también con David. Y ustedes saben la historia. Dios mandó el castigo. Y en un. En pocas horas. Dios comenzó a destruir. Y mató 70 mil personas. Y cuando. Y cuando. Dios estaba destruyendo. En su misericordia. Porque David. Cuando Dios lo puso a elegir. Le dijo. No me entregues hermano de los hombres. Que no tiene misericordia. Castígame tú. Y Dios dijo. Este hombre confía en mi misericordia. Por eso David. Muchas veces en los salmos dice. Dios dice. Nunca serán avergonzados. Los que confían en tu misericordia. Confía en la misericordia. Y usted no será avergonzado. Porque Dios es fiel. Amén. Y cuando. David. Confía en su misericordia. Y le dijo a Dios. Castígame tú. Porque tú tienes misericordia. Y el ángel estaba destruyendo a Jerusalén. Y vino el ángel de Jehová. Y le dijo a Gath. Profeta. Corre y dile a David. Que haga un sacrificio. En la era. Del jebuceo. Arauna. Y él salió corriendo hacia allá. Ustedes saben el resto de la historia. Porque no tengo tiempo para detenerme. Y David. Hizo un sacrificio al Señor. Y cuando hizo sacrificio. Dice que la plaga es eso. Dios le dijo al ángel. Detente. Cuando Dios se agrada a una ofrenda. Dice. No juicio. No condenación. Oigo a mi pueblo. Perdono a mi pueblo. Bendigo a mi pueblo. Y traigo refrigerio de la presencia. Amén. Amén. Amados. Esa es la historia. La adoración es caída y levantamiento. Ese es altar. Caída y levantamiento. Conocen el caso de los judíos que regresaron de la cautividad. Capítulo 3 de Esdras. Llegaron allí. Todo estaba vuelto a escombros. ¿Y qué hicieron? Dice que hicieron un espacio. Antes de hacer un templo. No se le ocurra hacer un altar sin templo. Y ahí le hicieron. Quitaron todos los escombros. Hicieron un altar a Jehová. Porque el altar. Amados. Cuando el altar está en ruina. Y hay grietas. Hay que quitar las grietas. Y hay que. Hay que reparar el altar. Que está arruinado. Y ellos vieron todas las ruinas. Como hizo Noé. Esas ruinas de diluvio. Representaban como estaba la humanidad. Arruinada. Y el altar. Su relación con Dios. Arruinado. Eso pasó. En tiempo de David. Arruina. Y Dios con un altar. Terminó con la ruina. Con la restauración del altar. Termina la ruina. En esta ocasión. Lo mismo. Había ruinas. Y los escombros. Literales. Representaban la condición espiritual del pueblo. Pero fueron sabios. Restauraron. Restauraron la relación con Dios. Reparando el altar. De Jehová. Y todo cambió. Lo mismo pasó. Lo mismo sucedió. Amados. Con. 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 Recuerden. Recuerden ustedes. Ezequías. Siervo de Jehová. Comenzó a reinar. En un tiempo. Terrible. Ya las diez tribus del norte. Habían sido llevadas cautivos. A las naciones. Y en ese momento. Comienza a reinar. Y Judá. Estaba también apartado. Del Señor. Él reinaba en Judá. En la casa de David. Y que hizo él. Dice la palabra. Él. Decidió. Seguir al Señor. Reunió a los sacerdotes. Les habló. De. 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 Sus planes. Santificó a los sacerdotes. Arregló. Las grietas. De la casa de Jehová. Llamó al pueblo. A la adoración. Y. 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 Mandó. Y. Mandó. Mandó. Correos. Por todo el norte. Porque quedaba un remanente. Que habían dejado los asirios. De las diez tribus del norte. Dice que se burlaban. De los mensajeros. Pero muchos vinieron. Vinieron. Porque él hizo un llamado. A celebrar la paz. O a restaurar el altar. Y ustedes saben. Que los sacerdotes. No estaban santificados. Y Dios permitió hacer la paz. En el segundo. En el segundo mes. De acuerdo a la ley. Había esa oportunidad. Porque Dios estaba más interesado. En la limpieza del corazón. Que en el rito de hacerlo en la fecha. Porque no es una fecha. Es que el corazón. Este limpio delante de Dios. Y dice la palabra. Que él se asombró. Porque. Porque Dios lo prosperó. Y era imposible. Reunir a todo un pueblo. Para hacer un altar. Y restaurar al pueblo. Pero Dios respaldó. Y los levitas. Ayudaron a los sacerdotes. Y tuvieron un mes. Para santificarse. Y fue algo glorioso. Por el altar. Se acercaron a Dios. Y Dios bendijo. Y libró. A Ezequiel. Y a Judá. De las manos. De Sennacherib. Y de los asirios. Bendito sea Jehová. Y se restauró la relación. Lo mismo pasó con Josías. La misma historia. Podemos ir por toda la Biblia. El mensaje está ahí. En estos versículos. Cuando nos alejamos. Viene ruina para nosotros. Y el altar se arruina. Cuando yo me separo de Dios. Y el altar. Se repara. Cuando yo me acerco a Dios. Así que. Sin altar. Nos distanciamos. Con altar. Nos acercamos. Y eso es lo que estamos representando. Proféticamente. Este año. Y hace muchos años. Cuando Dios mandó. A la ciudad de Nueva York. En el 95. 96. Eso fue lo que Dios hizo. Levantó un altar. En la ciudad. A través de la radio. Y un avivamiento poderosísimo. En esta ciudad. Pero tristemente. No fuimos capaces. De mantener el altar. No fuimos a otras cosas. Y se ha hecho intentos. Para traer el arca. Pero parece que la hemos traído. Con carro nuevo. Y Dios quiere que lo traigamos en los hombros. Con la responsabilidad. Amén. David fracasó la primera vez. David fracasó la primera vez. Pero la segunda vez no fracasó. ¿Saben por qué no fracasó? Porque lo hizo de acuerdo al mandamiento de Dios. ¿Y saben por qué no fracasó? Porque cada seis pasos. Hacía un sacrificio. En otras palabras. Le puso expiación. Puso sangre. Y dijo. Voy a hacer un sacrificio cada seis pasos. Por si acaso. Hay algo que está incorrecto. Y va a ver el sacrificio. Y nos perdone. Y no tome en cuenta. Mientras debilidades. Porque sin derramamiento de sangre. No hay remisión de pecados. La sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Aleluya. Amén. Diga amén. Amén. Escuchen amados. Examínate a ti. Con sinceridad. Y yo lo voy a hacer también. Lo he hecho muchas veces. Cada vez. Cada vez. Que nos separamos de Dios. Hay ruina en el altar. Dejamos de orar. Dejamos de la Biblia. No vamos. Dejamos de venir a los cultos. Antes veníamos a todos los cultos. Después nos quedamos con el domingo. Después nos sentamos en el último asiento. En la silla de los desanimados. No, no, no. Los que están atrás por favor. Es una manera de representar. Que nos distanciamos. Amados. Yo les he dicho muchas veces. Y lo digo en el libro. Que la adoración representa la intimidad con Dios. Es lo mismo que el coito. Relación sexual e intimidad entre los esposos. Porque es un matrimonio. Entre Dios y su pueblo. Tanto Israel como la iglesia. Eran la esposa del Señor. No es así. Yo lo he enseñado. Eso muchas veces. ¿Qué pasa con los esposos? Es bueno que ustedes sepan lo siguiente. Los esposos. Los problemas de los esposos. Escuchen. Cuando se daña la intimidad. Es porque las 24 horas del día ya se dañó. En otras palabras. Cuando hay crisis de relación. Cuando hay ocupaciones. Cuando hay. Cuando estamos los esposos ocupados de muchas cosas. Y no hay tiempo para el afecto. El cariño. La relación. La comunicación. Comenzamos a distanciarnos. Y entonces nos damos cuenta que hay pleitos. Hay disputas. Hay como que no nos entendemos. Porque hay una separación. Naturalmente ya no tenemos deseo de ir a la intimidad. Y si vamos. Y si vamos. La intimidad se convierte en otra cosa. ¿Por qué? Porque ya hemos estado separados. Las tantas cosas nos han separado. Y se manifiesta en la intimidad. No es en la intimidad que comienza el problema. Sino que se manifiesta. En la adoración no es que comience el problema. Se manifiesta el problema. Cuando tú dejas de orar. De leer la Biblia. De venir a los cultos. Cuando tú dejas de venir a los jubileos. Cuando tú pospones a Dios. Cuando tú estás tan ocupado. En los afanes de este mundo. Los engaños de las riquezas. Y de las demás cosas. Entonces ya tú no tienes deseo de orar. Tú pierdes el apetito. De la intimidad con Dios. Entonces hay un distanciamiento. Entonces. Dios dice. Dice Zacarías. Vuelvanse a mí. Dice Dios. Y yo me volveré a vosotros. Vuelvanse a mí. Zacarías 1.3. Vuelvanse a mí. Y yo me volveré a vosotros. ¿Cómo nos volvemos a Dios? A través del altar. Cuando tú estés mal espiritualmente. Cuando tú estés mal con tu esposa. En la intimidad. Acuérdate que no es la intimidad. Allí se manifestó. Comienza tú. A arreglar tu relación con la esposa. A darle tiempo. A darle atención. Y todo lo que. Lo que es. Contribuye a una buena relación. La comunicación. La buena comunicación. Y espiritualmente el amor. El perdón. La tolerancia. Todo lo que une. Entonces cuando. Se va a la intimidad. Todo es fácil. Amén. Amados. No es aquí. Cuando usted canta y alaba y salta. Que usted resuelve el problema. Con Dios. Es allá. Entrar por las puertas. Con acciones de gracias. Pero antes de entrar por las puertas. Ya usted vivió allá. Antes de entrar por las puertas. Amén. Amén. Entonces. El hermano Hugo. Nos dijo también de la misma manera. Pasó lo mismo en el Pentecostés. La iglesia estaba orando. Y por. Y estaban. En los días anteriores. Estaban peleando por el primer lugar. Y allí se unieron. El milagro del Pentecostés. No fue. No fue. Para mí. No fue tanto. Los. Los cinco. Los tres mil. Y después los cinco mil. El milagro del Pentecostés. Es. Unir. A ciento veinte personas. Que tenían criterios distintos. Ideas distintas. Ambiciones del reino. Competencia. Vieron como. Se disgustaban con. Entre los apóstoles. Y peleaban por el primer lugar. Así estaban. Cuando se reunieron allá. Pero. Amados. En esos días. En eso. En esos diez días. Porque Jesús. Jesús duró cuarenta días con ellos. Enseñando. Enseñándoles el reino de Dios. Y duraron. Diríamos. Diez días en el Pentecostés. En esos diez días. Dios fusionó. En esos corazones. Y se acercaron. A Dios. Ellos no se podían acercar. Los unos a los otros. Pero cuando usted se acerca a Dios. Le es fácil acercarse al hermano. Muy fácil. No trate usted. De acercarse a su esposa. Si antes no se acerca a Dios. No trate usted. Usted de acercarse a un hermano. Que usted tiene conflicto con él. Si no se acerca a Dios. Vaya Dios. Acérquese a Dios. Y va a ser más fácil. Acercarse a los hermanos. Amén. Amén. Amados. La relación con Dios. No es un rito. La relación con Dios. Es una forma religiosa. No. A Dios se le agrada con el corazón. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu fuerza. Y con toda tu alma. El altar del corazón. Santifica la ofrenda. Que tú le traes a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos. Y el puro de corazón. Bienaventurados. Los limpios de corazón. Ellos verán a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Nosotros tenemos de aquí a agosto. Para restaurar las grietas. Y todo lo que está caído del altar. Terminar con las ruinas. Y restaurar el altar. Ya. Dios nos está diciendo. ¿Cómo? Le estoy pidiendo a Dios. Que tengamos el libro. Publicado. Este año. De aquí a agosto. Y ustedes lo van a leer. Porque ese libro. Está constituido. Por los mensajes. Que Dios nos ha dado. Todos los años. En la adoración. Había una recopilación. Naturalmente. De la palabra hablada. A la palabra escrita. Que hay una diferencia. Con añadidura. Y otras cosas. Y ese libro. Va a ser un. Va a ser. Un instrumento de Dios. Y a la vez. Una señal. Profética. En el año 30. De nuestro ministerio. Y se va a decir. Del amanecer de la esperanza. Y el amanecer de la esperanza. Era como de 30 años. Cuando entró. En la gloria del altar. Y el Espíritu Santo. Descendió. Sobre el amanecer de la esperanza. Como descendió. Sobre Jesús. El día del pentecostal. El día. El día del bautismo. Amén. Y así como Cristo. Fue dinamitado. Después de esa ocasión. Que venció al diablo. En el desierto. Y después hizo resistible. En palabras. Y en hechos. Así. Vamos a ser nosotros. Y vamos a llevar. La gloria de Dios. A las naciones. No somos muchos. Ni tenemos mucha influencia. Pero tenemos a Dios. Y Dios nos eligió. Y lo vamos a hacer. Vamos a honrar a Dios. Llegó el momento. Amén. 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 Aleluya. Amén. Trae tu piedra al altar. Ahí había doce piedras. Una por cada tribu. Trae tu piedra al altar. Tú eres una piedra viva. Trae tu piedra al altar. Trae tu piedra al altar. Pero Dios no quiere que tú cortes la piedra de una cantera. Porque eso profana el altar. Dios no quiere que sea una piedra preparada, limada, arreglada. Nada humano. Si no piedras vivas, piedras completas. No piedras cortadas. Si no piedras, piedras que tú tomas allí como las doce piedras que fueron puestas en el Jordán como testimonio de que Israel pasó. Y como esas doce piedras. Así, amados, es que Dios quiere. Ese es el reto de Dios para nosotros. ¿Lo aceptamos? Restauramos el altar. Restauramos el altar. Acuérdense que esto comienza personal. En el corazón. Esto no es un entusiasmo profético. ¿Qué vamos a hacer esto? No. Esto no se resuelve haciendo un símbolo. El símbolo es una manifestación de fe. Pero ahora hay que hacerlo, como dijo Hugo, con el corazón. Tenemos que ser llamados primero a la santidad. Y luego al altar. A la pureza de corazón. Y luego a venir a traer la ofrenda. Y así nos acercamos a Dios. Naturalmente. Tenemos una ofrenda perfecta en Jesús. Y tenemos un camino no vivo en Jesús. Y tenemos al Padre a nuestro favor. Pero Dios quiere que en Jesús le demos una ofrenda digna. De acuerdo al sacrificio de Cristo. Y de acuerdo a lo que Él logró para ti y para mí. Darle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.